En la delicia de Maite, cocinamos ensalada de patatas y salmón. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderos ninguna de mis recetas. Y estaros atentos porque al final del vídeo os dejo más recetas de ensalada riquísimas, fáciles y rápidas de hacer. Como las patatas las vamos a cocer con la piel, lo mejor que podemos hacer es lavarla muy bien debajo del grifo, como estáis viendo, y le vamos quitando toda la tierra que tienen nuestras patatas. Yo no sé vosotros, pero yo tengo la costumbre de que cuando voy a cocer los huevos me gusta lavar la cáscara muy bien, como estamos haciendo. Debajo del grifo, los ponemos y los lavamos muy bien y le quitamos toda la suciedad que tienen. En una olla ponemos agua para que hierva, le ponemos un pulmado de sal, movemos y añadimos las patatas. Dejamos que hierva para que se coza. A mí personalmente no me gusta cocer las patatas junto a los huevos. Yo he visto a gente que sí lo hace, pero a mí no me gusta. Entonces yo los he puesto, como veis, en otro cazo, he puesto agua a hervir, le he puesto sal para que se peleen mejor los huevos y he añadido los huevos. Y en nada, en 6 o 7 minutos lo tendremos listo. Cuando veáis que ya llevo un rato las patatas cociéndose, pinchamos con un cuchillo, como estáis viendo. Y si veis que se mete bien el cuchillo, con ningún esfuerzo, pues entonces las patatas ya están listas. Las cogemos y las escurrimos y dejamos que se enfríen. Cuando ya tengáis los huevos cocidos y estén fríos, pues vamos a pelarlos. Como veis, se pela muy bien. Con este truco de la sal. Hay quien también le echa vinagre. Así que cada uno, pues que haga el truco que normalmente suele hacer. No hace falta deciros que hay que pelar todos los huevos. Y una vez que estén todos los huevos bien pelados, pues los enjuagamos para que no le quede ninguna cáscara. Porque la verdad que es bastante desagradable que cuando estés comiendo, pues se encuentre una cáscara. O por lo menos a mí es lo peor de verdad que puedo encontrarme una cáscara de huevo. Es que me resulta súper desagradable. Una vez que tengamos los huevos quitados de la cáscara y bien, bien lavado, como he dicho, pues vamos a poner en un bol y los vamos a trocear. Y esto lo vamos a reservar hasta que no haga falta. Con las patatas haremos lo mismo que con los huevos. Vamos a pelarlos. Y una vez que las tengamos todas peladas, vamos a reservarlas hasta que no haga falta. Esto es un poquito entretenido, pero no tiene nada de complicación como estáis viendo. Así que no me pongáis excusa ninguna para hacer esta riquísima ensalada. Que con muy pocos ingredientes está riquísima. Cuando tengáis todas las patatas peladas, en un bol las vamos a ir troceando. Los trozos, como veis en el vídeo ahora mismo, no pueden ser ni muy grandes ni muy pequeños. A mí me encantan las patatas cocidas. Yo me las comería tal cual. Siempre cae alguna mientras que estoy cortando. Es que me encantan. Una vez que tengamos todas las patatas cocidas cortadas, vamos a añadir los huevos que hemos troceado anteriormente y los hemos reservado. Y añadimos el salmón natural en lata. Os recomiendo que utilicéis este producto. Si no lo conocéis, lo compráis porque es una maravilla. Yo lo utilizo muchísimo, sobre todo en ensalada. Ahora vamos a hacer la vinagreta. Yo he utilizado esta vez, como veis, un variante que son pepinillos y zanahoria encurtida, cortado en trocitos. Que no tenéis. Yo suelo tener siempre en casa las alcaparras, porque a mí me encantan. Y si no tengo esto, pues utilizo alcaparras o aceitunas o pepinillos simplemente. Tenemos que añadir el encurtido y el caldito que tiene el encurtido, que es vinagre. Luego echamos un buen chorreón de aceite de oliva, como habéis visto, y lo mezclamos bien. Por supuesto, sal, nada, porque ya el encurtido lleva la sal. Cuando ya tengamos en el bol todos los ingredientes, que como veis son pocos, pero todos son deliciosos. Vamos a mezclar bien esa vinagreta, la añadimos por encima, luego mezclamos bien. Y ya podemos comernos esta deliciosa ensalada. Aquí os dejo más ensalada, como os he comentado antes. Esta es una ensalada de judías con bacalao. Si queréis ver la receta, lo único que tenéis que hacer es pinchar en el enlace que os está saliendo ahora mismo en la parte de arriba. Vamos, animaros. Si lo que queréis hacer es una ensaladilla rusa en menos de 30 minutos, pero que está buenísima, pues ya sabéis, pinchar en el enlace que os está saliendo ahora mismo en la pantalla. Y podéis disfrutar de esta maravillosa ensaladilla rusa. ¿Qué os parece preparar esta deliciosa ensalada fácil y práctica de pavo, manzana y queso fresco? Pues pinchar ahora mismo en el enlace que os está saliendo ahora mismo en pantalla. Y con muy pocos ingredientes podéis hacer esta receta de tomate cherry y perlas de mozarella, que os va a sorprender su sabor. Pincha en el enlace que os está saliendo ahora mismo en la pantalla. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de las delicias de Maite. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.